¿Qué pasó? Entra un hombre de aproximadamente unos 45 años y no deja ingresar a la institución a una mamá con unos niños que venían. Y les informa a las chicas, las secretarias, que no podían entrar ni salir nada hasta que no se presentara acá en la institución la fiscal Río. El motivo por el cual solicitaba la fiscal Río, no tengo idea, las chicas me avisan a mí, me alertan y yo llamo a la policía y ahí la policía se presenta en menos de 10 minutos acá y así, lo reduce. Lo único que tenía era expectivo y que decía que caían a la fiscal Río, a la fiscal Río y nada más. ¿Cómo fue el momento en que dicen que toman de rehén a los niños o a un niño? Yo no estaba en el momento con el público. Las chicas estaban ahí, se sienta el señor y estaba sentado al lado de este niño. Estaba sentado al lado de un niño a quien le coloca encima los billetes. Exacto. ¿Muchos billetes tenía? Se calcula con billetes. No, no había idea cuánto eran. Estaban presentados, o sea, los billetes. Tampoco sabemos por qué se presentó acá, por qué entró acá, ni nada. No, no había idea.